... Dirige un quinteto de jazz y se sabe rodear de grandes músicos, de amigos y de maestros que ennoblecen este género musical del que él es también uno de esos estupendos exponentes actuales en Andalucía. Es intérprete, es arreglista, es compositor, parte del jazz clásico para encontrarse con otros géneros, en especial con el flamenco en un particular viaje de ida y vuelta a sus raíces, unas raíces que arrancan en una calle que se llama Calle Olmedo, de un pueblo de la campiña sevillana. Hola, bienvenidos a Encuentros. Decíamos el nombre de esa calle, de esa calle Olmedo, porque es también el título de su disco, de un magnífico álbum muy personal que de alguna manera sintetiza lo que hace nuestro invitado de hoy. Por supuesto, él es otro crack, otro artista excepcional que nos visita en este universo cultural que se llama Encuentros. Él se llama Bernardo Parrilla, es natural de Marchena, una localidad donde parece que brotan músicos increíbles. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bernardo, decíamos esto de Marchena, un nombre de una localidad bellísima de la campiña sevillana, pero que también es un nombre que evoca siempre flamenco. Y conociendo la música que tocas, tú partes del jazz, partes del saxofón como instrumento principal de los que tocas y has vuelto como al flamenco. ¿Te imaginabas un poco que ibas en ese viaje y ibas a acabar un poco volviendo al flamenco? No, no me lo imaginaba, pero ha sido súper natural, porque está ahí el flamenco, totalmente, siempre ha estado ahí. Sí, tienes un hermano músico también, ¿no? Me imagino que cuando ibas por esas calles de Marchena, ¿no? Es decir, de, no sé, evocaría, te enseñaría, sería uno de tus guías, ¿no? Mi hermano mayor, totalmente, ha sido siempre una inspiración para mí, claro. Él empezó con la música y yo fui detrás siguiéndolo como un patito. Como un patito. Bueno, eres consciente de... Vamos a ver si podemos escuchar un poco del barrio de la Bovedilla, que es uno de los temas principales de ese disco que se llama Olmedo, ¿no? ¿Qué nos puedes un poco contar de ese disco? Un poco, ¿por qué te inspiras en tu pueblo? Bueno, pues efectivamente tiene que ver mucho con la primera pregunta, ¿no? Del flamenco, es que la raíz, donde empecé, entonces como era el primer disco, pues era un poco homenaje a eso, ¿no? También a mi familia, donde me he criado, donde empecé con la música, el flamenco, en fin. Viene todo de lo mismo. Viene todo de lo mismo de un disco también como homenaje a tu familia, como homenaje al pueblo, un poco esas raíces. Vamos a escuchar a Bernardo Parrilla en este concierto. Así toca de bien Bernardo Parrilla el saxo. Bueno, tienes una familia muy artística, ¿no? Eso también me imagino que ayuda, ¿no? Totalmente. Que ayuda un poco a encaminarte, un poco... ¿Ellos fueron los que te apuntaron a la banda del pueblo? Bueno, pues sí, no me acuerdo porque era muy pequeño, tenía siete años. Solo recuerdo el momento de llegar a la banda y decir, yo quiero tocar eso, el saxo, ¿no? Y señalar el saxo, imagino que lo vería muy brillante. Sí. O sea, que no fue la trompeta, no fue la corneta, no fue el tambor. No, no, o sea, parece que lo tuve claro. O esa es mi sensación, no sé lo que dirán mis padres. Una sensación de niño, bueno. Después del... Estamos viendo imágenes de tu pueblo de Marchena. Bueno, después de tu paso por el Conservatorio de Sevilla, acabaste yéndote a Holanda. Un poco, ¿cómo decidiste ir a Holanda y por qué ese paso? Para estudiar, imagino, que música, ¿no? Claro, para seguir formándome. Holanda es un país que la cultura, un país pequeño y con mucho presupuesto destinado a la cultura. Hay muchísimos músicos. Hay un nivel cultural increíble. También se juntaron muchas cosas. Mi hermano, pues otra vez siguiendo ahí un poco su senda. Estaba también en Holanda. El profe con el que me fui a estudiar, Johan van der Linden, pues un músico que siempre me había gustado. Allí también hay mucho ambiente de jazz, de otras culturas. Entonces era como, pues mira, un poco lo que yo quería hacer. Lo que tú querías hacer. Allí sacaste un máster con ese gran saxofonista que es Johan van der Linden. Bien. Bueno, y como decías, Holanda es un gran país donde el jazz y la música clásica también se les da mucha más importancia quizás que en España, ¿no? Y ahí acabaste colaborando también con formaciones prestigiosas, ¿no? Con grandes orquestas y tocando incluso, no sé, incluso a Wagner, a Richard Wagner, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Eso fue con un ensemble que a mí me encanta. Se llama Netherland Blaster Ensemble, que son todos músicos con una trayectoria bestial, increíble, muchos recorridos, son grandes maestros. Y para mí fue un cultivo ahí de aprendizaje increíble. Y ahí estoy, ¿no? Vamos a ver un poco ese oro del ring de Richard Wagner, donde Bernardo Parrilla actúa con esa gran formación holandesa. Música Música Bernardo, ¿en qué más orquestas tocaste? Me imagino que es una experiencia increíble, ¿no? A verte ahí tocar con esa grandísima formación, ¿no? Sí, brutal. Porque era joven. Muy joven. Ahí tendría 25 o 26 años. Y claro, es de las primeras cosas así con cierta relevancia que hice. Entonces, claro, fue una experiencia maravillosa y sobre todo con gente con eso, con tanta trayectoria, ¿no? Que te guía y te enseña tanto. Tocando jazz y tocando música clásica, ¿con cuál un poco te quedas de las dos o un poco dónde te sientes más a gusto? Creo que el jazz viendo tu trayectoria, ¿no? Sí, claro, claro. Mirando esto estaba acordándome que hace mucho tiempo que no me pongo en ese traje, ¿no? Para mí la música clásica ha servido de formación y precisamente lo nuevo que estoy ahora haciendo, pues cojo mucho de la música clásica, de compositores que me gustan, de ideas, de colores, de timbre. Y lo que pasa es que, claro, que ahí en Holanda empecé poco a poco con el jazz, de manera más, digamos, constante, semanalmente, con un profe allí, Mark Schulten se llamaba, se llama, también una persona brillante. Y desde entonces no he parado de estar cada vez más y más al lado del jazz. Y me encanta, o sea, porque es como puedo encontrar mi voz de manera más exacta que con la música clásica, que bueno, los músicos clásicos lo mismo me llevan las manos a la cabeza. No te van a crucificar, no te preocupes. Pero sí que siento que, bueno, pues eso, con mi disco, lo nuevo que estoy haciendo, pues toco la música que yo he compuesto, ¿no? No me pongo la piel de otros compositores, que también me encanta muchísimo y que aprendo mucho, pero sí que por ese lado me quedo más con el jazz, creo. Me quedo más con el jazz que con el oro del ring de Richard Wagner que estamos oyendo. Bueno, hablabas de grandes maestros, háblanos de tus referentes, porque sabemos que tiene referentes no solo españoles, o sea, no solo extranjeros, sino también grandes referentes españoles, ¿no? Por supuesto. Hombre, el que estáis poniendo ahí, no sé si lo sabéis por algo que, no sé si habéis investigado, pero por supuesto... Intuiciones, intuiciones. Julián Sánchez, por favor, claro, maestro. Además, Julián es muy amigo de mi hermano y desde siempre mi hermano también, me hablaba increíble de él cuando se conocieron en Barcelona y claro, yo pues desde siempre lo he admirado, este verano vamos a trabajar juntos en algo, entonces para mí Julián... Julián Sánchez, un gran músico que tiene sede en Granada. Sí, 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 sí. Es una persona con una voz muy especial, efectivamente Paquito también, bueno, estáis dando en la tecla, claro. Paquito de Rivera. Paquito es el primer solo de jazz que yo me saqué, la primera vez que me puse a transcribir fue con un disco que me regalaron mis padres, tendría yo 12 años, ahí en Marchena, y fue un disco de Paquito, sí, sí, que no hace mucho lo conocí y estuvimos ahí tocando en una jam improvisada y fue la verdad que una experiencia muy agradable. ¿Cómo cuando te empiezas un poco, Bernardo, un poco a volver, a acercar al jazz, a acercar al jazz para acabar creando ese álbum tuyo que se llama Calle Olmedo? ¿Cuándo un poco, cómo lo decides un poco? Porque sabemos que vuelves al pueblo, vuelves de esos tres años que viviste en Holanda, vuelves aquí a Sevilla y empiezas a tocar con un grupo en tu pueblo, ¿no?, con el que se llama Villas. Con la Villas, ¿cierto? Con la Villas. Empecé a tocar antes de irme, o sea, llevamos como, o sea, es una familia totalmente, llevamos como, no sé si son, 15 o 16 años tocando y somos los mismos y ahí también hay mucha mezcla de flamenco porque toca Melchor Chico, que es el nieto y sobrino, respectivamente, ¿no?, de Melchor de Marchena y de Enrique de Melchor. Y, pero bueno, el jazz, ya te digo, o sea, mi hermano, de verdad que fue una influencia increíble porque yo desde pequeño empecé a ir a cursos motivado por mi hermano, también en el CICUS, con Manuel Calleja, con trabajista de aquí de Sevilla, con Julián, que fue de mis primeros profes, Javier Galeana, que luego he tocado muchísimo con él, un pianista increíble, compositor maravilloso y amigo también, aún más amigo ya, diría que otras cosas, se viene motivado por ahí. La bellaz es una formación marchenera que exploraba y propiciaba eso, ¿no?, la fusión con el flamenco, ¿no? Sí, sobre todo, yo lo definiría como flamenco. Como flamenco. Sí, sí, aunque el nombre pueda crear confusión, yo para mí, no sé qué dirán mis compañeros, pero yo lo veo más flamenco que coge de otras cosas. Ya, 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 premio Andalucía a la creación cultural, por cierto, esa formación. Enhorabuena un poco por ese premio con la bellaz. Cayo Almedo, bueno, Cayo Almedo es un disco que grabas ya con tu quinteto, ¿no?, con tu quinteto. Sí, y ahí pues cuento con unos músicos brutales, hablando de referentes, uno de ellos, porque cuando yo empecé a escuchar el jazz, siempre me llamó mucho la atención el latin jazz, con Paquito, un montón de... Michel Camilo, Bebo, Chucho, Arturo Sandoval, un montón. Y luego, pues, de manera natural, creo yo, siempre me gustaron mucho los discos que fusionaban flamenco y jazz, con Perico San Beat, que es un sensei absoluto para mí, un saxofonista valenciano, con una trayectoria bestial de los músicos, bueno, del mundo más brillantes, más con una voz tan personal. Entonces, pues, discos de Perico, de Chano, Domínguez, Javier Colina, Guillermo Maquil, pues para mí fueron referentes, entonces, contar con Guillermo en el disco, con la batería, y pues, que, ojo, es un placer. Un placer, así se sintetiza el sonido de Bernardo Parrilla. Vamos a huirte en este perocheando. Un placer, así se sintetiza el sonido de Bernardo Parrilla. Bernardo, ahí estás casi cantando, ¿no? Cantas un poco cuando tocas, cuando improvisas, ¿sí? Totalmente, yo creo que sí, para llegar a sacar un poco lo que tenemos en el oído y en la cabeza, creo que es el camino. Hay músicos que lo tiran más por la matemática, por la cabeza, lo cerebral, pero yo me inclino más por lo otro. Has tocado con mucha gente, no solo con tu quinteto, con fantásticos músicos, ¿cómo llevas eso un poco del ego? ¿Te gusta más dirigir tú que tocar tú solos, o un poco ser uno más de una banda, de una formación? Bueno, todo me encanta, porque todo suma y cojo mucho, robo mucho de compañeros cuando estoy con ellos, no solo de músicos, ¿eh? De danza, de teatro, artes plásticas, me gusta inspirarme mucho en muchas cosas y creo que es esencial, ¿no? Para el arte. Estar un poco conectado ahí y muy... creo que sirve mucho de motivación, estar en continuo acercamiento con otras artes, con otros artistas y demás. Pero, hombre, si me da a elegir, me quedo con lo que hago yo, pero no por nada, porque no porque me guste ser líder, ni mucho menos, porque yo siempre, bueno, eso que lo digan los del quinteto y con los músicos que trabajo, pero me gusta un poco, pues eso, sacar la voz interior que tengo y a través de mis composiciones, de lo que creo que por donde deben ir estas composiciones, por supuesto delego mucho luego los músicos porque es inevitable y en parte, gracias a ellos, pues el sonido que se consigue es el que se consigue, vamos, eso está claro, en el jazz es así, claro, ahí no hay... Ahí te estamos viendo tocar con el quinteto de Guillermo Maguil, es decir, un gran músico que toca también con tu quinteto y es hora de que nos presentes a tu quinteto. Vamos a verlo. Guillermo Maguil, a la batería. Amparo Lagare, al cante. Daniel Abad, al contrabajo y bajo eléctrico. ¡De Osuna! Por favor, Álvaro Gandula, al piano. ¡Vámonos! Conciertos en Aseyaz, esa fantástica asociación que sirve de agrupamiento, de encuentro entre artistas y entre el público y bueno, desde aquí saludamos también a los componentes de ese magnífico quinteto que te arropan y que tocan contigo. Sí, yo creo que sí. Oye, ¿cómo es un poco el público de... Veíamos el público de Aseyaz, que es un público realmente entregado, es como una familia, ¿no? Es decir, pero entre el público del flamenco y el público del jazz ¿hay mucha diferencia o el público que consigues tú, ya que estás en ese mestizaje de jazz flamenco, flamenco jazz, ¿es otro músico especial? No sé, cuéntanos. Yo creo que no hay diferencia. Hay gente que es más... Bueno, en el público te encuentras siempre gente de tu misma profesión, músicos que... O sea, te encuentras como muchas capas, ¿no? De distintas visiones y está el profesional, el compañero que ha ido a verte, el aficionado que escucha muchísima música, que tiene muchos discos, entonces conoce mucho... Pero tú cuando compones o cuando tocas, estás tocando tus composiciones de jazz flamenco, ¿piensas en que le va a gustar a los flamencos, le va a gustar a los jazzistas, un poco...? La verdad que no pienso en nada de eso, no pienso en lo que me gusta a mí. En lo que te gusta. Y hablando de públicos especiales, hemos encontrado un público especial para el que has tocado, ¿no? ¿Cómo es tocar, Bernardo, para los presos de la cárcel de Morón? ¡Guau! ¡Guau, qué imágenes, vamos! Esto me pilláis por sorpresa. Pues bueno, fue un concierto, el público... Estaban súper entregados, fue una experiencia muy bonita, claro. Esto fue con la Bellaz hace... ¿En el año 2009? Ya, en el año 2009. 15 años, ¿eh? En 15 años, sí. Y pues nada, una experiencia muy bonita, muy bonita, y tampoco muy distinta a tocar como en otro concierto. Es verdad que ellos estaban súper entregados y lo pasamos muy bien. De alguna manera es entregar un poco a la sociedad, un poco de a un público que normalmente no tiene las posibilidades de acercarse. Una labor loable. Bueno, ya que estamos un poco peculiares y exóticos con estos de la cárcel y de los públicos, también hemos encontrado que, bueno, que te has dedicado a, no sé, a tocar con monjas de origen africano y encontrar un poco... Vamos a ir un poco a esto. Leonardo, ¿cómo es esto de tocar flamenco en su ajili? Bueno, esto, ¿cómo fue esta experiencia? Yo ahí estaba de intérprete, la verdad, a mí no se me ocurrió, no te voy a mentir. Esto, claro, el Ave Jazz es como un grupo que llevamos mucho tiempo, entonces muchas veces delegamos en la creación de los compañeros. Entonces, yo aquí fui solo intérprete. No te puedo tampoco comentar mucho porque esto es cosa de ellos. Yo no sé, la verdad que ahora sé que es de alguno de los tres Carmonas, que son familia, ¿no?, dos hijos y padres, pero no sé muy bien a quién se le ocurrió. Yo me enteré cuando ya me dijeron, venga, vamos a tocar esto, ve esto lo que hay, este tú pa' ver. Sí, fue con las Clarisas de Marchena. Ellas habían grabado un disco de Villancicos un año antes y entonces, pues bueno, no sé, volvió esa fusión y un poco ampliaron su repertorio, cantando y tocando con la Ave Jazz, un poco haciendo. Bueno, volvamos a ti. ¿Cuándo sabe un músico, un músico un poco como tú del corazón, que está mintiendo? Que está mintiendo musicalmente, que no está dándolo todo. Eso te causa, no sé, te has sentido así muchas veces. Sí, muchísimas veces, es muy fácil desconectar, súper fácil. O sea, en el momento en el que uno conecta es lo más bonito del mundo y ya se queda uno pensando en eso eternamente, de intentar volver a buscar esa sensación, de volver a conectarte con la música. Pero es complicado, ¿eh? Entrar en esa, en esa... O sea, muchas veces uno tira de técnica, de, bueno, de la concentración, de que sabe lo que va a venir, lo que está pasando. Pero realmente, antes habéis puesto ahí un concierto con Guillermo Maquil y creo que la primera media hora es de las pocas veces que puedo decir, mira, estaba totalmente metido en la música. Porque normalmente, claro, son repertorios exigentes, entonces exigen mucha concentración, muchas veces estás muy pendiente de, pues, vamos a llamar de la técnica o de lo que está pasando con los otros músicos. Lo mismo eso ya es entrar en la música y no estar, por supuesto, no digo que eso sea mentir, pero conectarte muchas veces con no sé qué estado, a mí me ha pasado muy pocas veces. Te diría que, vamos, tres, cuatro veces, no más. Bernardo, ¿y tocas, tocas, interpretas más con la cabeza? Con el corazón. Es más de lo mismo, o sea, es, por supuesto, una mezcla de las dos. No te podría decir cuál la cabeza es importantísima para estar ahí, para concentrarte y para llegar a ese estado. Pero, claro, luego quieres dar tu alma ahí en el escenario, o por lo menos se intenta. Lo que sabemos que das es la pasión, porque te hemos visto en varios conciertos y, bueno... Con su trato. Y, bueno, ¡ay, qué pena! ¡Qué penita pena! Vamos a ver por qué. Pena, en mi gloria no pena, ay pena, ay pena, ay pena bonita, pena. Bernardo, con Compasión Vega en un programa de esta casa de Canal Sur, ¿crees que debería haber más programas tan maravillosos como este? Hombre, por favor, son súper necesarios. Yo creo que es un sentir de los artistas andaluces y el que haya espacios como este, muchísimas gracias. No, lo decimos por este de pasión vega contigo. Claro, con la música en directo, que se le dé visibilidad a otro tipo de música, que no sea siempre la misma, me parece súper importante y más en televisiones como esta, como la pública. Entonces me parece que es fundamental para que la cultura vaya entrando por otro lado, que no sean siempre los mismos medios, es totalmente necesario. Estamos contigo. Bueno, Bernardo, sabemos que también eres docente, que das clase de música en el Conservatorio de Málaga, me parece. Y bueno, no sé, cuéntanos un poco cuál es tu experiencia, ¿te gusta enseñar? ¿Qué enseñas? ¿Qué materias enseñas? Me está encantando enseñar. Ha sido un encuentro, fue un encuentro inesperado porque, bueno, salí una bolsa ahí en el Conservatorio Superior de Málaga y estoy encantado con los compañeros, con los alumnos. Llevo muy poco, un año y medio llevaré. Y sí que es verdad que había hecho otras cosas de docencia, pero eran siempre pues eso, clases magistrales, cuando a lo mejor había vuelto a Holanda o algún curso que había dado de jazz, que había ido a tocar y entonces pues lo típico, ¿no? Pues por la mañana una clase magistral y luego tocas y tal. Pero así, tan semanalmente, llevar la programación y tal, yo me está resultando muy enriquecedor. Y también, luego me lo noto, ¿eh? Tocando mucho, de verdad, es una cosa muy curiosa que no, como no la había experimentado nunca, no... Pero me noto como muchas veces muy seguro al tocar ciertas cosas, porque claro, es que estoy semanalmente repitiendo muchas cosas, ¿no? Enhorabuena por esa docencia, seguro que sabes transmitir toda esa pasión, todos esos conocimientos también a tus alumnos. Bueno, siempre abierto, ¿no? Siempre abierto. Te veíamos con pasión, te hemos visto participar eso con la copla, con el jazz, con el flamenco, también un poco en proyectos tan interesantes como este de Jazz Colombia con Juana Gaitán, ¿no? Es decir, los músicos... Bernardo, ¿estás en la línea más de estar abierto o crees que también hay que un poco cuidar las esencias ahí como untar o mezclar las dos cosas? Aquí me identifico totalmente con estar súper abierto, en contacto con otros músicos, de que no tengan nada que ver con uno mismo, me parece fundamental. Yo, por ejemplo, con este proyecto, con Proyecto Jazz Colombia, con Juana, por supuesto que colombiana, pues he conocido un mundo de nueva música que no conocía en Colombia y que para lo nuevo que estoy haciendo y componiendo me está... o sea, me resulta muy inspirador. No solo música, ya te digo, o sea, por ejemplo, danza con Raquel Madrid, con mi hermano Arturo, también, ¿no? Un gran actor y bailarín Arturo, desde aquí le mandamos también un mensaje, un mensaje de un saludo. Sí, por supuesto. Mis padres también, artistas plásticos, entonces desde casa, desde siempre me he criado... No me quedaba otra, también es verdad, no me quedaba otra, pero creo que es muy enriquecedor. O sea, la esencia, la tradición es súper necesaria. Yo me he pasado horas estudiando discos de gente, pues de hace 60 años, por ejemplo, el bebop, es un estilo musical que pasó en los años 40, el siglo pasado. La música clásica, pues fíjate la cantidad de compositores que he estudiado. O sea, es fundamental criarte o conocer esa música de tradición. Me parece que es súper necesario, pero luego hay que olvidarse de eso y fusionarte, juntarte con... Y encontrar tu camino, ¿no? Totalmente, sí. Y encontrar tu camino, bueno, en cualquier caso... Yo ahí me identifico en ese plano. Tu camino como compositor, Bernardo, porque creo que eres un poco perezoso con todo lo que sabes, con ese pedazo de trayectoria y solo tienes un álbum, has participado en muchos álbumes con muchos artistas, pero tú y yo propio solo tienes uno. ¿Para cuándo el segundo? Pues no va a tardar. O sea, me están dando... Nos estás dando una primicia entonces. Pues sí, totalmente, no va a tardar. Va a ser a Cuarteto, también tengo otro proyecto que vamos a empezar a grabar cosas la semana que viene, a Trío, con Gal Maestro al contrabajo y Carlos Llave a la guitarra. Y colaboraciones de distintos artistas, no solo músicos, como por ejemplo el baile, con un bailador que se llama Hugo Sánchez. Y después algo mío con mis composiciones más parecido en la línea Calle Olmedo, pues a Cuarteto, con formación a Cuarteto, también estoy ya componiendo y tengo cosas acabadas. Y bueno, es que es difícil muchas veces decir, venga, me he desconectado ahora. Estábamos en... No, que es difícil lo de componer y sacar un disco nuevo, pero que estás en ello. Estoy en ello, sí. Y he tardado tanto porque es que, claro, al final uno colabora con tantas. He compuesto para danza, para teatro, he tocado muchísimos discos de mucha gente. Y luego la vida del artista es que es, pues eso, tocar con Chipi, con Ruibal, un montón de proyectos, claro. Ir de aquí para allá. Son muchísimos. Clara Campos, Raquel Madrid, lo que te decía. Bueno, en fin. Todos ya pertenecen al universo encuentro. Bernardo, vemos que te has traído el saxo, que eres un artista generoso y entonces pues yo creo que es hora de que nos toques un poco para que, no sé, para que nos... En estos minutos finales del programa nos deleite a ver lo que sale. No prometo nada. Bueno, muchísimas gracias Bernardo Parrilla por haber compartido con nosotros este encuentro. Te seguiremos todos nosotros y bueno, te dejo con el saxo para huirte. Muchas gracias. Que viva el jazz, que viva la música, Bernardo. Que viva, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Díaz Música 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 Música